Acabo de entrar a la wea de YouTube, a los comentarios de Jenny, no me esperaba que hubiera gente que le enviara el video y comentara, y voy notando que hay como tres comentarios borrados, creo, como dos, más bien. Un ultramegator, ese es nuevo, gracias por el comentario, Joan Rojas, pero el que sí está borrado es el de Seba Sanma, Seba Sanma, what the fuck bro, what is this shit, there is something in college, rule 34, go there and don't perturbe the normal people, o sea, que chingados, wey, weón, hay algo llamado rule 34, pon tu mierda allá y deja de perturbar a la gente normal, y yo, pero si es arte, o sea, es un personaje de Minecraft, aparte las imágenes no tienen nada malo, es arte, está bonito, está bien hecho, hay que admitirlo. Y luego Joan Rojas comentó, que turbio, y ese comentario de los tags de la nueva aparece en los comentarios, por alguna extraña razón, o YouTube los quitó, porque dijo, oh no, esto está mal, no tienen que poner este tipo de cosas, el algoritmo es tonto, ya ven, pero me dan gracias los comentarios, gracias por comentar chicos, los amo. Y la manita de arriba a todos los que aparecieron en este video, GG, claro, si es que lo vieron.